El Chepillé El Chepillé El Chepillé que todo mi dolor veniendo a llegar y sin haber amigo que nadie que ha sido por su amor que mi vida no se fue Y limpiémonos para la última copa que tal vez también ella ahora me gustará ofreciéndole algún bebé y su boca y otra boca feliz la besará Es la última farra de mi vida de mi vida, muchacho que hoy se va mejor dicho si ha ido a la viagresa que no supo mi amor nunca crecerá Yo nací sin muchachos y la quiero y jamás yo no puedo olvidar Yo me borracho por ella que ella ya quien sabe que hará que el tiempo solo hace al mar en todo mi dolor me abierto de llegar y sin haber amigo gigante que ha sido por su amor que en mi vida ya se fue ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!